¿Qué es la beca 18? Beca 18 me ha permitido soñar con un futuro mejor, un futuro en el que yo pueda darle una mejor calidad de vida a mi familia. Faltando un semestre para concluir con mi carrera profesional, Beca 18 continúa siendo un apoyo, no solamente para mi persona, sino para todos los que conformamos esta gran familia. Yo siento que en un futuro no muy lejano, seré de gran provecho para el desarrollo de nuestra sociedad peruana. Es muy grato escuchar solo los nombres de cada uno de ustedes, dónde están y cómo lo dicen, con esa autoestima propia de alguien que va a cambiar su país. Y ya que ustedes están cursando y algunos de ustedes en los primeros puestos, otros seguros muy avanzados, pero todos con paso firme, quiero pedirles sean los mejores embajadores de lo que significa el progreso en nuestro país. Gobierno del Perú, el Perú primero.